El cantante Justin Bieber pagó una cuenta de 240 dólares en un local de comida mexicana antes de acudir a un festival el pasado domingo el joven hizo una parada en Tacos, un lugar de West Hollywood según TMZ la orden por la que Bieber pagó 185 dólares más de 55 de propina todos con cargo a su tarjeta de crédito fue de 13 tacos de bistec, 9 tostadas de pollo, 8 tacos de pollo, 3 platos de tacos un burrito de res, un burrito de pollo, 4 órganes de chips y salsa, 10 botellas de agua y 9 de sodas mexicanas